¡Hola y muy buenas a todos! Hoy está Kirito85 y aquí estamos en Heroes and Generals, este juegazo free to play de Steam que os lo aconsejo a todos, a quienes les guste el tema de la segunda guerra mundial y la acción. Y bueno, vamos a jugar con LG y vamos a intentar ganar esta partida con LG. Bueno, no hace mucho que juego a este juego, pero aún así me he comprado ya una mira para esta arma. Espero que esté puesta. Aquí está. Se supone que esto da más alcance, así que bueno, supongo que funcione. ¡Oh! ¡Eh! ¡Juan Ignacio, espérate! ¡Oh! ¡Cuántos tiempos felices he pasado con este hombre! Me ha llevado en la bici, me ha llevado en el campo con la bici, me ha llevado de veresco la bici. Os he hecho bien locuras con la bici. Así que vamos a disfrutarlo. I can't see me loving nobody but you for all my life when you're here. ¡No! ¡Juan Ignacio ha muerto! ¡No! 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 ¡No oí, no! ¡Ay, jean guapón, es más allá. ¡Hذó! ¡No! ¡ Nationaltro! ¡Twitter! ¡Sau y rupt brace! ¡S 이유, tú lo juro que, no coin, no rondes fueron los daños y los dos de las lo schools de la cabeza. ¡Hei! A ver, no había nadie Ojalá, que no se sienta Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Pero sería imposible que me digáis Estaba detrás de un tanque Que mentira Mentira MEEEEENTIRA Por necesidad eso Rafa Si es un idó Venga, despachamos Quiero volver a ver a Farid Ignacio Madre mía, se va a poner Como un Panther Faust Me ha aparecido aquí Aquí está el Panther Faust Me lo pillo Aparece cada segundo Así que... No, por ahí nada, tío Me han dejado tirado Sí, tío Pero hay algo que ellos nunca tendrán Un Panther Faust Un Panther Faust Perfecto, hemos capturado ahora Perfecto El equipazo lo tenemos Por dios Por dios A ver, tenemos que ver un Panther Faust Tirador por aquí Vamos a ver No No, no No, vean No, vean ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado. Joder, pero cuánto ha viciado aquí. Yo qué jodo. Yo qué jodo. Toma. Hemos ganado. Oh yeah. Una victoria bien merecida. Bueno, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo darle un like. Si os gusta mi canal no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.